Música Moradores de varios recintos de la parroquia El Limonal perteneciente al Cantón Daule comentan que necesitan la ayuda de las autoridades municipales o gubernamentales esto debido a las inundaciones que se han presentado en este 2023 justamente en esta zona rural Son muchos los recintos pertenecientes a la parroquia El Limonal del Cantón Daule que están prácticamente bajo el agua debido al fuerte temporal invernal por tal motivo moradoras de esta zona rural comentan sobre estas afectaciones Necesitamos bastante ayuda porque hay personas que realmente están en agua desde el agua en la cintura hay algunas casas que están en el sector de Don El Firulo esa casa nadie la ha tomado en cuenta el señor está bastante viejita la casita se la ha ido de lado y también tenemos la autoridad de las escuelas por favor que las clases no sigan adelante porque está el agua subiendo en la escuela hay agua en antes yo acabo de ir a la escuela hay agua bastante en la escuela y no está apta la escuela para que los niños vayan a las clases ¿Están pidiendo que vayan a clases de pronto? Sí, están pidiendo que vayan a clases pero para que no vayan a clases porque los niños imagínense aquí uno en agua ir de nuevo a la escuela en agua no es justo porque tantas enfermedades ustedes saben que los niños son de hijos bastante delicaditos hay algunas personas que le salen granitos a las criaturas entonces muchas enfermedades que afectan a los niños y queremos que las clases se suspendan porque hasta que vean el nivel del agua que ya vaya vaciando según moradora hasta el momento ningún representante del GAC parroquial ni de gestión de riesgo municipal han llegado a este sitio para verificar las condiciones en las que se encuentran estas familias No, ninguno se ha hecho presente aquí en este lugar ¿Ningún tipo de ayuda han recibido? No, ningún tipo de ayuda no hemos recibido ¿Necesitan de pronto en este caso las familias que algún tipo de albergue por la zona? Claro, un albergue para que venga a que estén en seco también porque es molestoso andar en el agua ¿Incluso genera enfermedades esto? Sí, enfermedades, fiebre, injusto ayer la niña estuvo un ratito andando así y ya no estaba con fiebre Los habitantes de esta zona esperan que se hagan presente las autoridades pertinentes y les ayuden a sobrellevar esta complicada situación a causa del invierno Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal Noticias Douglas Corozo 7 de la mañana con 45 minutos Oiga, ver este tipo de inundaciones me llama mucho la atención y me recuerda lo que se vivió allá por el año 97, 98, 99 con el fenómeno del niño Hace muchos años no se veían inundaciones de este tipo De magnitud De magnitud, sí, esa es la palabra Es algo que tal vez usted ve inundado y al siguiente día bajaba el agua pero esta vez ha sido constante y ha sido creería yo que hasta peor que en años anteriores Hay que ver también qué pasa La gente está muy preocupada porque dicen ellos Si así estamos en esta temporada no pensamos cómo vamos a vernos en el mes de junio que supuestamente vendría la corriente del niño Pero este momento es una información extraoficial No ha sido oficializada de parte del INAMI pero de igual forma hay que estar pendiente A ver si producción me ayuda con estas imágenes Porque la gente nos ha pedido así a gritos, nos han enviado mensajes Nos envían que por favor estemos en esos puntos Ayer Douglas estuvo en el lugar y es una lástima Es una lástima de ver cómo se encuentran actualmente estas familias No son dos familias, son más de 10 familias afectadas Son muchísimas familias que son afectadas Y no solo el sector que Douglas estuvo porque también enfatiza otros sectores Piñal de Abajo es un sector más que está afectado En Laurel, que en Laurel tiene otros sectores también que están afectados Que serían zonas ya aledañas a esta perroquia, el Cantón Daule Según gestión de riesgo del municipio, el Cantón Daule Que la verdad hemos estado hace días Molestando con la jota Tratándolos de obtener una entrevista con ellos Para que nos den mayor información Si ya han ido a las zonas vulnerables, si están en las zonas afectadas Que nos den una estadística más o menos de cuántas familias están siendo afectadas O cuántas familias ya han sido colocadas en sitios estratégicos Para evitar también que se enfermen Así es Ya, pero gestión de riesgo lo que sabe decir es que El tema es competencia también de ellos Pero netamente quien tiene que tener una planificación Quien tiene que tener el trabajo ya listo Es los GAC parroquiales Según gestión de riesgo Que tienen que tener los GAC parroquiales ya Las casas acogedoras, como dicen Hay unas casas que realmente estén listas Para albergar a los damnificados Tengo entendido que hoy El COE o gestión de riesgo Se va a reunir con presidentes de GAC parroquiales Algo así Para buscar soluciones Pero hay que tener claro en algo Que muchas veces yo no defiendo a nadie Porque no soy abogado Solamente digo lo que he visto, lo que he escuchado Lo que he conversado, lo que he dialogado Los GAC parroquiales, primero Creería yo que no tienen el presupuesto necesario Para poder albergar a estas personas Segundo, creo que no tienen ni siquiera el espacio Y tercero, yo creo que tenemos que conocer más a fondo Cuáles son las competencias directas De los departamentos de gestión de riesgos del municipio Porque si me van a decir que no es competencia mía Que no me pertenece O que yo no tengo nada que hacer ahí Entonces discúlpenme Ahorita la gente no necesita saber Si es el GAC parroquial No, no importa a quien le pertenece Si es la gestión de riesgo No, 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 no La gente quiere verlos Actuar Verlos en el lugar de los hechos Actuando, ayudándolos Colocándolos en albergues Yo por eso le preguntaba Al quien lidera este cargo público Con gestión de riesgos Le preguntaba ¿Cuáles son los albergues? Desde hace más de dos semanas Estamos preguntando Aquí en vivo Lo escribí, lo llamé ¿Cuáles son los albergues? ¿Por qué? Porque yo recuerdo En épocas de años atrás En otras administraciones Aquí en Daule Habían albergues Incluso a los medios Nos invitaba Para que estemos pendientes ¿Cuáles son los albergues? Para que la gente diga Ah, tengo que ir allá Allá hay albergues Allá puedo irme a dormir Por lo menos Hasta que pase esto Pero no, no sabemos No nos dan información No sabemos ¿Cuáles son los albergues? ¿Cuáles son los lugares Acogedores Para que esta gente pueda ir? Yo aplaudo El accionario Alcalde de Santa Lucía Yo realmente resalto El trabajo del abogado Exxon Alvarado Aroca No es porque realmente Lo conozcamos Que es amigo No, 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 no Lo aplaudo como autoridad Porque él Antes que pasara esto Antes que pasara Lo que realmente Se nos da las familias Estuvieron ahí Ahí rápido Habitando ya Abriendo albergues Aperturando albergues Para que la gente Este Claro que como Deseamos hacer mucho más Muchísimo más Pero lastimosamente Santa Lucía Realmente está Totalmente bajo el agua Es uno de los más afectados Al nivel del Guaya Y se ha podido hacer Lo que más se pueda Todavía se lleva a sectores Porque no se ha podido llegar Porque también esperan Pues ayuda De la parte gubernamental Del MIE De salud pública También San Unido Cruz Roja También de Santa Lucía El Corpo de Homero de Santa Lucía Pero yo acá Acá no veo accionar Oiga He visto inclusive Alcaldes Que todavía No están posesionados Y también Se andan moviendo Y ojo Son alcaldes Que todavía no manejan recursos Ahora Yo como alcalde Yo realmente digo No me preocupo Realmente al 100% Porque tengo mi equipo de trabajo Exacto Tengo gestión de riesgo Trabajando Gestión de riesgo En Santa Lucía Han estado En todos los sectores Donde más han podido Hasta el momento Porque realmente También faltan Otros sectores Como La Fortuna Falta Fátima Faltan también Otros lugares más Que todavía no ha llegado La ayuda Pero están ahí Y gestión de riesgo No ha dicho Oiga Oiga si no es periodista Es que esto Le compete A los parroquiales De ciertas parroquiales De ciertos lugares De Santa Lucía O de la presidenta De tal cosa De tal lugar No Están asumiendo La responsabilidad Porque realmente La gente necesita Es Acciones No queremos Dicen ellos Palabras Relaciones alimenticias También ellos Yo escuchaba También yo escuchaba Que decían A otro medio De comunicación nacional Porque también Todos están por acá Trabajando acá en la zona Porque realmente Es preocupante Lo que pasa Ellos decían El por ¿Sabes qué? ¿Quiénes decían? Los habitantes Piñal de abajo El por qué Daule No se decreta En emergencia Por Zonas rurales Que se encuentran Bajo agua ¿Por qué Santa Lucía? ¿Por qué Balsar? ¿Por qué Palestina? ¿Por qué Salitre? ¿Por qué Colímez? Y acá nosotros Que estamos inundados Claro Que damos gracias a Dios Que en la cabecera cantonal Todavía no pasa nada No, no ha pasado Pero en zonas aledañas Zonas rurales Sí se encuentran bajo agua Planteles educativos Zonas rurales Que se encuentran bajo agua Han inclusive suspendido Las clases Y en otros Se han llevado clases Virtuales O se van a llevar Clases virtuales Justamente Por las fuertes Lluvias presentadas En este mes de abril Del 2023 Que muchos no lo esperamos Ahora La pregunta del millón Es qué va a pasar Con las zonas rurales Del Cantón Daule Esperemos Que sean atendidas También por las autoridades Sea el que entra Sea el que sale Sea el que sale Sea el que viene Sea el que próximamente va a ser Pero que se atiendan A estas personas afectadas Ahora Hay muchos funcionarios públicos Aquí en el Cantón Daule Que trabajan en el municipio Que siempre esperan Que pase algo Para recién actuar Recién actuar El socavón de Guarumal Usted recuerda Hicimos varios informes Donde conoces Gestión de riesgo Pasa esto Pasa esto Pasa esto Pasa esto La gente lo pedía La gente lo aquí Lo allá Pasa algo Ahí recién van A tomarse la fotito A subir en las redes sociales Y ya está Se acabó el asunto Problema resuelto No No Así no se trabaja Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Si pasó eso Vamos después de tres meses A verificar Que todo siga normal Exactamente A verificar Que todo está bien Porque realmente Pasan cosas Que hemos visto Los socavones Y luego al año Un vehículo se cayó Se cayó ¿Por qué? Porque no están inspeccionando El trabajo que se hizo ya anteriormente Lastimosamente Estamos en el lugar De la comunidad Nos ponemos en zapatos A esa gente Que está bajo el agua Ver cómo están Los colchones Mojados Sus enseres Mojados Niños Que caminan Bajo el agua Es una pena Por supuesto que sí Son imágenes Que ustedes las ven Exclusivamente En Canal 9 Y que esperemos Puedan ser tomadas En cuenta También por las autoridades De ahora Que se den cuenta Que no solamente Es otros cantones Sino también Las zonas rurales Es el Cantón Daulio Y vámonos ahora A Colímez